¿Qué es la competencia? En la medida en que uno compite y revaliza con el competidor para ganarse el favor del cliente, necesariamente tiene que tener mejores costos y tiene que tener mejores productos y ofrecer mejores precios y dar mayor calidad. Y en ese sentido las empresas que compiten se van volviendo eficientes y en la medida en que las empresas se vuelven eficientes, incrementa la productividad de la economía y en la medida en que incrementa la productividad de la economía, todos estamos mejor y el país crece. A eso le llamamos nosotros el círculo virtuoso de la competencia.